Si tenemos una receta para un metro cúbico y tenemos una obra de 500 metros cúbicos y esa receta en realidad no nos da un metro cúbico, si no nos da más de un metro cúbico o menos de un metro cúbico, entonces nuestros errores se van a ir acumulando a medida que vayamos ejecutando la obra. Y obviamente no solamente es hormigón que falta o hormigón sobrante, sino que el costo también nos incluirá en el valor final. Por lo tanto, además que cuando hablamos de una receta para un metro cúbico y no es para un metro cúbico, estamos hablando de una receta falsa. Por eso es necesario hacer los ajustes necesarios para también este caso del peso unitario. Finalmente, aquí tenemos el resultado del contenido de aire. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, es un valor informativo nada más. Ah, este hormigón tiene 1.2% de contenido de aire. Punto. Ahí se acaba la información. No implica que sea mejor o peor el hormigón. Pero si hubiéramos decidido usar aire incorporado y nuestro objetivo hubiera sido que el hormigón tenga 4% de contenido de aire y medimos 1.2, significa porque le falta incorporar aire. Entonces tendremos que aumentar aditivo, qué sé yo, hacer lo necesario para llegar al 4% que estamos buscando. Ok, entonces ese sería el análisis rápido. En cuanto a la plasticidad y la trabajabilidad, sabemos que son características que no se miden, sino simplemente se aprecian. Entonces haremos la apreciación respectiva y si no es satisfactoria la mezcla, tendremos que proponer otra, ¿no es cierto?, modificando lo que corresponda. En el caso de la plasticidad, los finos, en el caso de la trabajabilidad, aparte de la receta misma, tendremos que verificar las granulometrías, ¿no? Algo más complicado en estos dos casos. Por lo tanto, vamos a suponer que la plasticidad es buena y la trabajabilidad también. Entonces nos vamos a centrar en estos tres aspectos, que son el asentamiento, el peso unitario y el contenido de aire, de acuerdo al método que estamos aprendiendo. Ok, entonces tenemos los resultados, los comparamos con los resultados que esperábamos obtener y decidimos si están bien o están mal. ¿Por qué digo decidimos? Porque si yo quiero 3.2 y lo que quería era 5, yo puedo decir, ah, 3.2 está bien nomás, ¿no? Como seguramente vamos a hacer en los bolivianos, ¿no? Pero de repente decimos, no, yo quiero un resultado mejor. ¿Qué es mejor? Más cerca de 5, ¿no? ¿Qué tan cerca? Entonces, por eso digo, decidimos. Supongamos que en vez de 3.2 nos hubiera dado 4.5. Ah, podemos decir ahí, ah, está bien, ¿no? Está bien nomás. Y ahí es más creíble que en el anterior ejemplo. Pero no es 5. Entonces, queremos 5.0. Es bastante difícil obtener 5.0. Ni qué decir del peso unitario que tiene cuatro cifras y acertar exactamente es muy difícil, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que los ensayos de laboratorio siempre tienen variación. Siempre. Entonces, por eso es que no se apunta a 5.0. Por eso es que hemos hablado en su momento de un rango de aceptación, ¿no? Y hemos dicho que mientras más grande el rango, menos la calidad. Porque obviamente nos estamos dando más amplitud en este rango, ¿no? Sin embargo, también les hago notar otro detalle. El rango que elegimos para el asentamiento, por ejemplo, es un rango para la obra. Y en la obra las variables son mucho más grandes que en el laboratorio. En el laboratorio tenemos condiciones supuestamente controladas y elegidas. Por lo tanto, en el laboratorio tenemos que ser más exigentes que el rango. Conclusión. En mi opinión, después de haber dicho todo lo que he dicho, 3.2 es un resultado que hay que corregir. ¿Por qué no está lo suficientemente cerca de 5? ¿Ok? Con esa opinión, entonces, y lo mismo para los otros valores, vamos a seguir adelante. El método nos sugiere hacer tres correcciones. La primera se llama corrección por rendimiento. Y quiere decir corregir eso que yo les había dicho, que si la receta es para cuatro platos y solamente da para tres o sobra, ¿no? Ese ajuste que necesitamos hacer para que sea exactamente para cuatro platos, o en este caso exactamente para un metro cúbico, a eso se refiere esta corrección por rendimiento. Entonces, ¿qué pasa si en realidad comprobamos que lo que estamos preparando no es un metro cúbico, no es una receta para un metro cúbico, sino para más de un metro cúbico? Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos hormigón de más. Y hormigón es un material que está compuesto por varios ingredientes. Entonces, se supone que tenemos que reducir a cada uno de los ingredientes en forma proporcional. Reduciremos un poco al cemento, otro poco al agua. Y cuando digo poco, es una proporción adecuada a la cantidad o al excedente que tenemos en el hormigón. Lo mismo, si es que fuera menos, tendremos que aumentar los ingredientes. Entonces, el método nos sugiere justamente eso. Tenemos el peso unitario sacado del ACI, 2.445, y por otro lado tenemos el peso unitario de nuestro ensayo. Hay alguien que dice que si esta diferencia no es mayor al 2%, no es necesario hacer la corrección. Bueno, nuestro ejemplo, para no ser contreras, la diferencia es 4%, entonces hacemos una regla de 3. Si los 2.347 kilos que hemos obtenido en nuestro ensayo son un metro cúbico, esa no es charla, no es invento, nada, es la realidad, porque hemos hecho un ensayo y lo estamos midiendo. Si un metro cúbico de hormigón pesa 2.347 kilos, entonces, ¿cuánto de hormigón será lo que nosotros hemos considerado como 2.445? Ojo que estamos haciendo los ajustes y las correcciones, fíjense, en las cantidades de la receta original. No estamos haciendo las correcciones en las recetas reducidas ni ajustadas, porque esas recetas solamente servían al ensayo. En cambio, la receta original, esa es la con la que estamos trabajando. Ok, entonces, por eso hablamos de 2.000 y tantos y no de los 11 kilos, creo que estaba por arriba. En resumen, haciendo la regla de 3, si le llamamos X a la incógnita del hormigón, que supuestamente era un cubo, pero que no sabemos cuánto es, este obtenemos que en realidad la receta que hemos estado aplicando es para 1.042 metros cúbicos, o sea, hormigón de más, 42 litros de más. Esos 42 litros los tenemos que quitar para que sea 1.0, pero no tenemos que quitar 42 kilos de cemento, ¿no? Sino que tenemos que quitar X cantidad de cemento, X cantidad de X1, X prima cantidad de agua, etcétera, ¿no? Tanto de lo grueso y del fino, de modo que al final las recetas sin alteraciones sea 1.00. El método nos dice, corrija el agua primero. Entonces, los 158 originales los dividimos entre 1.042 y nos da 152 kilos de agua, que es la nueva cantidad. O sea, fíjense, al agua le estamos restando 6 litros, porque eso nos dicen los números. Lo mismo hacemos con el agregado grueso, que teníamos 1.178 dividido entre 1.042, nos da 1.131, que es la nueva cantidad de agregado grueso, y también seco, porque originalmente era seco. Entonces, las nuevas cantidades de agua y agregado grueso, le llamamos agua corregida y grueso corregido, son estas que están acá. Ahora, el método nos dice, deberíamos hacer lo mismo, ¿no es cierto?, con el agregado fino y el cemento, pero el método nos dice, tenga paciencia, no corrija todavía ni el agregado fino ni el cemento, porque más adelante le vamos a decir por qué. Entonces, aceptamos esa sugerencia del método, y ahí termina la corrección por rendimiento. En resumen, la corrección por rendimiento es en función del resultado del peso unitario, y nos permite cambiar la cantidad de agua y de agregado grueso, siempre que así sea, ¿no? Con lo cual, tenemos una nueva cantidad de agua y una nueva cantidad de agregado grueso. Con esta información, pasamos al segundo ajuste, que se llama corrección por asentamiento. Lo mismo, compartamos lo que hemos obtenido con lo que queríamos obtener. Que le damos 5, nos ha dado 3.2, tenemos una diferencia de 1.8 centímetros que le falta a nuestro hormigón, nos falta asentamiento, nos falta fluidez, por lo tanto, tenemos que aumentar agua. Una regla práctica muy útil es que por cada centímetro que nos falta, aumentemos 2 kilos de agua a 1 metro cúbico de hormigón. Entonces, siguiendo esa regla, como nos falta 1.8 centímetros, multiplicamos por 2, tenemos 3.6 kilos de agua que deberíamos aumentar, pero redondeamos a 4 porque cuando trabajamos en metros cúbicos, los decimales no cuentan, ¿no? Porque no tienen mayor relevancia. Por lo tanto, son 4 litros de agua o 4 kilos que tenemos que aumentar. Acuérdense que en la primera corrección, nuestra agua corregida es 152, por lo tanto, el anterior valor del agua ya nos sirve. Esta es la nueva cantidad de agua. Ahora tenemos que aumentar de 4 kilos a esa cantidad de agua. Entonces, agua última más 4, 152 más 4, agua 156. Esta es la nueva cantidad de agua, por lo tanto, la anterior ya nos sirve. ¿Ok? Y pasamos a la corrección por aire incorporado, que es la corrección que el método hace y no se conviene hacer en el laboratorio. ¿Ok? Les recuerdo que en este ejemplo, el aire incorporado no es un objetivo, el contenido del aire no es un objetivo, pero también les hago notar de que estamos haciendo un ejemplo para aprender. O sea, académicamente es bueno que resolvamos este problema, porque si no, no vamos a saber cómo en el momento que tengamos que hacerlo. Entonces, para este ejemplo, no habría que hacer ninguna corrección por aire incorporado. El resultado que hayamos medido en el laboratorio es el resultado real y punto. No necesitamos que sea más ni que sea menos porque no hay ningún objetivo. O sea, no es un control de calidad. Pero si lo fuera, si no estuviéramos en este ejemplo y estuviéramos en otro, en el que sí necesitamos llegar a un aire, a un contenido de aire, supongamos, de 4.5%, y nosotros hemos medido, no me acuerdo, 1.2%, creo, más arriba. Entonces, quiere decir que nos falta aire incorporado y lo que tenemos que hacer es incorporar más aire. Para incorporar más aire, ¿qué tenemos que hacer? Si probamos la comida y le falta sal, ¿qué hacemos? Le aumentamos sal. Yo más de una vez he comparado los aditivos con los condimentos de la comida, ¿no es cierto? Entonces, hacemos lo mismo, ¿sí? Si le sobra, le quitamos sal. Y si le falta, le aumentamos sal. Si le falta aditivo aquí, le aumentamos aditivo. Y si le sobra, le quitamos, ¿correcto? Porque estamos en el afán de corregir los resultados que no son satisfactorios para nuestra visión, para nuestra óptica. Entonces, en este caso, como hemos obtenido 1.2% y supuestamente queríamos 4.5%, es una suposición, lo reitero, entonces tenemos que aumentar aditivo. ¿Cuánto aditivo? No sabemos, ¿no? Justamente por eso estamos probando. Creíamos que la cantidad de aditivo que le pusimos era para 4.5%, pero resulta que no da 4.5%, nos da menos, tenemos que aumentar. Quiere, seguramente, para poner la cantidad de aditivo que hemos puesto, hemos leído las instrucciones del fabricante y el fabricante nos dijo que para por cada 1% que queramos ponerle, le pongamos una cucharilla de aditivo. Pues le pusimos 4.5 cucharillas, pero no nos da 4.5%, o sea, no es tan efectivo como el fabricante lo dijo. Por lo tanto, vamos a tener que aumentar cuánto, o sea, dos cucharillas más, tres, qué sé yo, ¿no? Bueno, justamente lo estamos haciendo para probar de nuevo, porque en la primera prueba no nos está dando los resultados que queríamos, o sea, que estamos construyendo una nueva receta justamente para estar seguros de que nos dé los resultados deseados. ¿Correcto? Muy bien, entonces de esa manera corregimos la cantidad de aditivo, cantidad de aditivo corregida, igual X' y la anterior era X. Hablando estrictamente del método ACI y de la realidad práctica, cuando incorporamos aire en el hormigón, además de los efectos que ya hemos dicho, también afecta el estado fresco porque le da más docividad al hormigón. Es como lavarse la mano con agua pura y después lavársela con jabón. ¿Qué sentimos en las manos cuando usamos el jabón? Sentimos menos roce, ¿no es cierto? Es más liso, más suave el contacto entre las manos, ¿verdad? La fricción entre las manos disminuye. ¿Por qué? Porque hay una especie de lubricante en medio, que es el jabón o la espuma. Cuando usamos el aditivo incorporador en el hormigón, también pasa un fenómeno parecido, es decir, el hormigón se hace más dócil y por lo tanto el asentamiento aumenta sin querer queriendo, ¿no? Porque no estamos buscando cambiar el asentamiento, pero tiene un efecto en la plasticidad, en la trabajabilidad y en la consistencia. Tiene un efecto indirecto, no tan grave, ¿no? No es como aumentarle agua, pero tiene un efecto relativamente pequeño, pero cuando se trabaja estrictamente se los toma en cuenta. Para esos casos, el ACI nos recomienda que por cada 1% de más que tenga el aire, le quitemos igualito que el asentamiento, ¿no es cierto? Cuando el asentamiento está de más le quitamos agua, cuando está de menos le aumentamos agua. Cuando el porciento de aire está de más le quitamos agua y cuando está de menos le aumentamos agua en una proporción de 2 kilogramos de agua por metro cúbico por cada 1%. O sea que este sería un ajuste complementario. Aparte de hacer un ajuste en la cantidad de aditivo, hacemos un ajuste en esto. Les estoy enriqueciendo la descripción de lo que se debe hacer, ¿no? Pero tal vez no encaja esto mucho en la realidad nuestra de Bolivia, porque estamos hablando del incorporador de aire que se usa muy rara o muy pocas veces y no sé si se usa adecuadamente. Bueno, en resumen, los cambios que hemos hecho, el agua final es 156, el agregado, el riesgo final es 1131, 1131, que acuérdense que lo hemos corregido por rendimiento. Entonces, nos falta modificar o adecuar el cemento y el agregado fino, que no los hemos tomado en cuenta para nada, ¿correcto? Entonces, la regla del aceite nos dice, estamos haciendo ensayos para el hormigón fresco. No hemos tocado para nada el hormigón endurecido, no hemos hecho ninguna proleta, no hemos esperado que endurezca el hormigón, estamos trabajando en el estado fresco. Por lo tanto, la relación agua-cemento que hemos fijado para esta receta sigue invariable. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna razón para cambiar. Por lo tanto, mantenemos esa relación agua-cemento, que en nuestro ejemplo es 057, ¿correcto? Por lo tanto, si mantenemos esta relación agua-cemento, con la nueva cantidad de agua, tenemos que el cemento nuevo también será 274. Ok, entonces, esto es simplemente aritmética, la nueva cantidad de cemento será 274. Por eso es que no hicimos el ajuste por rendimiento para el cemento, ¿ok? Porque teníamos que esperar a que el agua sufra todas las transformaciones del caso, para en función de eso, respetando la relación agua-cemento, hallemos la nueva cantidad de cemento. Listo. Finalmente, tenemos el agregado fino. Acuérdense cómo hemos obtenido el agregado fino por el método de ACI. Habíamos entrado a la tablita número 6, y de esta tablita habían datos del peso unitario, y con ese peso unitario, por diferencia al peso del cemento, del agua y del grueso que ya teníamos, habíamos hallado el peso del agregado fino. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ya no con el peso unitario de la tabla 6, porque ya no la necesitamos, la tabla 6, sino con el peso unitario real que hemos obtenido en nuestro ensayo. ¿Ok? Entonces, con ese peso unitario real, hacemos la diferencia con nuestra nueva cantidad de cemento, nuestra nueva cantidad de agua y nuestra nueva cantidad de agregado grueso, de donde obtenemos el peso del agregado fino final corregido. ¿Ok? De modo que nuestra receta ajustada, corregida, modificada, adaptada, según los resultados que hemos obtenido, nuestra nueva receta es esta. La primera receta que habíamos obtenido por el método ACI pasó a la historia, nos sirvió para entrar al laboratorio y verificar y comprobar los resultados, pero como habremos visto, no nos dio lo que esperábamos. Por eso es que la hemos modificado. Y esta receta es la nueva receta que supuestamente es buena. Digo supuestamente porque supuestamente nos va a dar un buen asentamiento, supuestamente el peso unitario va a reproducir lo que pretendemos, supuestamente el contenido de aire va a ser el adecuado, por lo tanto supuestamente es bueno. Pero para poderlo asegurar, porque en ingeniería tenemos que garantizar los resultados, esta nueva receta tenemos que verificarla y comprobarla en el laboratorio. Por lo tanto, volvemos al punto cero y programamos nuestros ensayos. Seguramente no para el mismo día, el día siguiente o qué sé yo. Y volvemos a empezar desde nuevo, de nuevo desde el principio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Repasando, tenemos que reducir el metro cúbico al volumen necesario. Número dos, tenemos que adaptar la receta a las humedades de ese momento. Por eso no lo hacemos ahorita, sino lo hacemos en el momento que tengamos que hacer los ensayos. Una vez que tengamos la receta reducida y ajustada por humedades o adaptada, en ese momento hacemos la preparación, el pesaje, la preparación del hormigón. Sacamos los ensayos necesarios. Hemos mencionado el asentamiento, el peso unitario, el contenido de aire, plasticidad, trabajabilidad. Supuestamente en estos dos últimos casos todo está bien. Y de nuevo comparamos los resultados que hemos obtenido con lo que queríamos obtener. Teníamos tres no sé cuánto en el asentamiento y queríamos cinco y le hemos aumentado. Supuestamente ahora nos da la 4.8. Pero quién sabe nos da 6.2. La pregunta, ¿estamos conformes con eso? Si es sí, lo dejamos ahí. Si es no, volvemos a hacer el ajuste por así también. El peso unitario, supuestamente 2.347. Pero de repente nos da 2.450. Por X motivo, qué sé yo. Entonces nos preguntamos, ¿está bien, está mal? Si está mal, nuevamente hacemos el ajuste por rendimiento. Y lo mismo el contenido de aire. O sea que nosotros somos los que decidimos cuándo está bien y cuándo está mal. Finalmente somos nosotros. Si seguimos haciendo todo el procedimiento, vamos a obtener de nuevo una dosificación corregida. Esta es la número 1. Vamos a tener una dosificación corregida número 2. Otra vez hacemos todas las pruebas. Si está bien, decimos ahí se acabó. Si no, tenemos que volver a repetir el proceso. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces haga falta? Hasta que podamos afirmar, asegurar, firmar, garantizar que esa receta es buena. En ese momento hemos terminado las comprobaciones y los ensayos en el estado fresco. Les hago notar que no hemos hecho nada para el hormigón endurecido. ¿Verdad? O sea que ya en el siguiente tema hablaremos de los ensayos en estado endurecido. Entonces, eso sería, ¿no? No sé si tienen algún comentario. Les cedo la palabra, por favor. Si tienen alguna duda, alguna cosa. Alguna curiosidad sobre lo que hemos hablado. Les reitero lo que les he dicho antes ya un par de veces o dos o tres veces. Ustedes estudian ensayos de laboratorio en tecnología del hormigón, en pavimentos, en asfaltos, en suelos, etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que cuando sean ingenieros van a estar ahí con sus oberoles y sus bandiles haciendo ensayos. Puede que sí, puede que no. Lo más probable es que no. Entonces dirán, ¿para qué hacemos esto? Para saber. ¿Verdad? Porque el ingeniero tiene que saber para qué son los ensayos, cómo se hacen, por qué se hace, por qué se hace esto, por qué se hace lo otro, de dónde salen los resultados, por qué es importante esto, por qué no es importante lo otro. Entonces, por eso es que estamos haciendo otro procedimiento imaginario, porque no estamos en laboratorio, pero se supone que ustedes en el laboratorio de la materia, van a hacer lo posible por seguir cada uno de los pasos que estamos describiendo al pie de la letra. Los auxiliares no tienen por qué cambiar absolutamente nada de lo que estamos diciendo y si hay algún cambio circunstancial por X o Z motivo, tienen que explicarles por qué lo están haciendo y conscientemente tienen que decir, ah, es por este motivo, porque ya no tenemos tiempo, entonces vamos a hacer esto, o por X motivo, o porque no hay cemento, vamos a poner tierrita nomás, tienen que estar convencidos de por qué se está haciendo, no porque alguien quiera, porque no es así la ingeniería, no es como uno quiere, sino como se debe. Y bueno, son experiencias que les van ampliando su visión, su criterio y su juicio sobre el comportamiento de los materiales y sobre la manera de hacer correctamente las cosas. No sé, algún comentario, alguna cosa que tuvieron, estoy llano a escuchar. Tenía una persona por acá cerca cuando, en mi anterior clase, que me escuchaba como, como doy la clase o la sesión y me decía que que hablo, bla, 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 todo de corrido, rápido, y bueno, y que así es difícil de aprender. Yo le dije, lógico, tienes razón, es que no estamos intentando enseñar para que aprendan. estamos intentando aclarar lo que ya se les ha pasado en texto hace una semana o varios días atrás y además un video aclaratorio que es similar a una clase porque es verbal y si se supone que el estudiante ha leído y ha escuchado por lo menos una de las dos cosas para estar en esta sesión entonces se supone que estamos hablando o estoy hablando de algo que ya saben o que ya han escuchado o que por lo menos ya tienen la idea de qué es porque si alguien pretende aprender de una sesión así rápida y de corrida y peor sin ver el texto y nada que hoy día lo vimos porque es numérico los resultados no pueden ser muy esperanzadores por lógica, por sentido común pero esa reflexión la hicimos desde el primer día de clases y además tiene sentido no es necesario aclararles no son niños ustedes disculpando la expresión entonces bueno tiene razón la observación que hizo mi pariente pero también yo le expliqué que es lo que pasa y creo que ahí se equilibró toda la situación correcto y también le llamó la atención que nadie dice nada que nadie pregunta que no participan que parecería que todo está bien ojalá fuera así pero en los exámenes y en el comportamiento final del profesional afuera vemos que bueno el aprovechamiento ha sido mínimo porque no se siguen las reglas no se cumplen las cosas pese a tanta insistencia que tenemos y pese a lo básico que es esto porque estamos hablando de lo básico hace 100 años se hablaba de las mismas cosas hace 100 años quizá no tanto del aire incorporado ya esa es la novedad pero de esa novedad tiene 60 años o 70 no estamos aprendiendo ciencia nuclear ni nada ni tecnología de avanzada imagínense que sería si pretendiéramos aprender eso sería imposible casi imposible por eso jóvenes la reflexión ya ya tenemos 70% o más del curso un par de semanas más o tres máximo un mes y ya vamos a acabar así que les les recomiendo que se afilen un poco no para la nota sino para aprender no soy gran cosa pero aprovechenme aprovechenme en cuanto al hormigón por lo menos yo les digo la mitad de las cosas que debería no hay mucho por aprender ok valga la reflexión como no hay comentarios ni nada lo acabamos ahí no gracias jóvenes muchas gracias ingeniero gracias